¡Oh! ¡Sí! ¡Es aquí! ¡Ja, ja! ¡Las vasijas! ¡Qué guapo, tío! ¡Oh, Dios mío! Vale, me ha visto de cabeza. ¡Ah! Es allí, coño, la esquina esa. ¿Me ha visto? ¡Ah, ah! ¿Se supone que no? No, me hubiera visto ya. ¡Madre mía! O sea, no tenemos nivel de infiltración como de un camaleón, ¿no? Vale, justo aquí. ¿Es aquí? Sí. Lo tenemos justo para ti. Pita mucho, eh. También te digo. Está bien. ¿No es aquí? Se supone que sí, ¿no? ¡Hostias! ¡Qué susto! ¡Qué susto me ha dado, tú! ¡Todo concentrado que estaba! ¡Joder! ¡Ese! ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Vámonos! Tranquilo, parce. ¿Cómo me curaba, tío? No me acuerdo. Ah, vale, sí. Ah, no. ¿Pero cómo era? Deje que le explique los protocolos de seguridad de Sebastopol. ¡Qué susto me ha pegado, tú! ¿Con el soplete? No, pero no tengo el soplete, ¿no? Esta alarma no está autorizada. Por favor, deje de interferir. ¡Corre, que viene! ¿Cómo me curaba? No me acuerdo que me curaba, gente. Empieza a agotarme la paciencia. Mierda, la ha liado. No le pasa nada. Sí, la ha liado, tío. Hostia, claro, me... Espérate, deja el soplete aquí. Claro, que soy tonto, tío. Me tío. Me mata, claro, me mata. El otro pegando me sabe. Claro, me ha matado. Joder, hermano. Pues me tengo que... Ah, bueno, me tendré que cargar antes de hacer nada, ¿no? ¿Desde dónde estaré entonces? Claro, desde todo antes. Vale, pues estoy aquí para arriba. Me cago en su puto madre. Es lo malo de estar tan mierda de auto guardado, tío. ¿Me tengo que hacer todo esto? ¿Me tengo que hacer...? Mira, lo habéis hecho perfectísimo, eh, tío. Esta abrazadera... Joder, macho. Qué puto susto. Claro, y lo peor, que no podía hacer nada. O sea, no podía cancelar eso, ¿sabes? O eso, creo. Me hubiera pegado un par de opciones, un par de tal. ¿Se puede matar a los droides? ¿Eso, a los sintéticos? No lo sé, no estoy del todo seguro. A ver, esto tardará su ratillo. Apagamos la batería. Tío, lo habéis hecho perfecto. Creo que no voy a volver a hacerlo así, pero vamos en la vida, tú. Pero tan sigiloso, no sé qué. Yo es que ya sabéis que... ¿Sigilo? Menos tres. A mí, dame un hacha, dame una pistola, dame lo que tú quieras. Pero no me desigilo porque no, no es dinero, tío. No soy capaz, me pongo nervioso en plan, tío. Venga, hombre, ¿sabes? Con la porra eléctrica. Pero creo que cuerpo a cuerpo me revienta, ¿eh? Vale, mira. Es que está ahí metido el cabrón. Vale. Vale, hay que hacer todo esto. Mientras viene el tonto lava este, tenemos que ir esquivando el ETC. Vale, vamos a hacerlo rápido. Vale, hacemos este. Se va a cargar al tonto los cojones. Despacito. No hay problema. Vale. Ahí estamos. Vale, ahora sí abre el sintético. En verdad, antes tarda un montonazo para no hay menos, porque esto se hace y no hay menos. Vale, ahora sí empiezan a pegar el sintético y el otro. De hecho, mientras se está pegando... No he First. Vale. Ve aぜ' el soplete, ¿vale? Ahí rápidamente. Vale, hay que irse primero. Al máximo. Ahí no había una mierda Ahí va, en serio ¡Hostias! No he dado Dos tiros gastados para nada, tío La puta mierda de puntería que me lleva aquí la amiga Ni pasada costada, tú Pensaba que ya estaba con la lente reactivada, tío Pero no, entonces voy a darle esto primero Pero entonces tengo que matarlo Vale, tengo que primera por el soplete La porra, venga, vamos a cobrar la porra Voy a hacer caso, gente, ya que ahora tengo más vida Eso sí, no me acuerdo cómo curarme Oh, pues sí, sí, sí Vale, se hace un ratillo, vale Vale, vale, se hace un ratazo ¿Me dará tiempo? No puedo, tío Tío, ¿en serio otra vez? Ah, porque tengo que ir poco a poco, entiendo Vale Eh... La etiqueta, anda, doctor Venga, tranquilo Pero no puedo hacer mucho más ¿Se le pega una granadita? Perfecto Ahí va la acción ¡Oh! ¡Me lo he cargado! De locos Fácilito Fácilito Bueno, igual se levanta ahora, ¿no? Me lo he cargado, yo creo Creo que sí, creo que sí No puedo girar para la izquierda Creo que sí, he muerto ¿Y ahora? Ah, tengo que ir para abajo Vale, vale Mira, como romper soplete, ¿no? O sea, como... ¿Qué potencia, tú? Vale, sí, está ahí para la mano Estoy tratando de mirar para la izquierda Por lo que lo copedo ¡Wow! Bajo de soplete, tú ¡Wow! Vale, pero ya que estoy aquí ¿Puedo construir aquí algo? No No, no puedo hacer nada, ¿no? Entiendo Vale ¿Me falta uno? Nada Vamos a ver si puedo coger unos cuantos objetos Es que, realmente, claro Si llegas a ver que se puede matarlo Lo intento matar mucho antes, ¿sabes? ¿Piezas? ¿Para qué mierda sirven las piezas, tío? Vámonos, pues Con los andaleces es mejor Las cosas eléctricas Como las porres y las bombas Pero cuando las usas Tienes que pegarles ¡Amigo! Vale O sea, que hay que aprovechar Cuando están Vale Qué susto Me voy a quitarlo Bueno, me haría que te cagas, tío Tan cerca, ¿sabes? Vale Bien Ay No puedo guardar He puesto B Ah, vale Vale, me vas a escuchar este mientras Ay, perdón No puedo escuchar este mientras Estoy en pausa Necesitamos suministros Y ya todo lo que podáis Sea de quien sea He encontrado un sitio En la zona residencial Donde podemos encerrarnos Y esperar a que nos rescaten He ordenado soldarlos No voy a avanzar hasta que acabe, ¿vale, gente? Porque si no, luego se quita la grabación Quiero cerrarlo todo bien cerrado En el refugio no cabe más gente Pero podemos hacer sitio para comida Medicamentos, agua y armas Si no podemos salir vivos de esta No podemos andarnos con tonterías Vale No tenemos leche Le pertenamos Para que se abra A ver Ah, no puedo hacer nada Pues vale Ah, purificación Ponía purificación de no sé qué Izquierdo Y por abajo Ah, sí, aquí estamos Al principio nosotros No, sí, aquí estamos nosotros Ah, claro Y esos Estos estaban O sea, aquí yo estaba yo Y se acaban de ir, tú La cámara que me parió Qué fuerte Dice, me encanta que te pongas el tiempo De hablar con alguien Que es un poco contradictorio A ver Eh Es que realmente Eso no es una O sea, no es como una llamada Es más bien Una cinta Como suena, ¿no? Vale, está bien Entra para acá Vale Ah, es que tengo que llamarlo Yo de aquí esperando Como gilipollas, ¿sabes? Contra lo que se llamaba Este no Lorenz Sistence Es Este aquí, ¿no? Es la contraria, tío Ahora es que me deja llamar a todos Este de verdad, sí Ahora sí El principio va a esperar Si encuentra deficiencias En nuestro sistema de tránsito Le rogamos rellene Uno de nuestros formularios No hay nadie, no Se va a venir ahora aquí El tonto este Cargando, no O sea Hostias Es que lo de antes No era una llamada Era una cinta, ¿sabes? En plan, leí como cintas y tal Me abre la cabeza Ay, que vienen todos, tú Pues me han visto Qué coño, ahora, tío Ey, estás visto Dios, no tengo balas, tío Una bala tenía Disparo justo a la cabeza Y no va a la cabeza Va a su puta casa Me cago en tía Ah, yo me he ido esperando Y digo, claro Tengo que venir Pero no Valera Derecha Ah, mira Aquí está la tarjeta La cojo primero Era bastante importante Y era este, ¿verdad? Vale Lo que voy a hacer Va a esconderme aquí, ¿vale? Era este, ¿verdad? Sí Era este, sí Vale, ahí se escucha Me escondo Como un tan Aquí no pasa nada De hecho, a ver Voy a ver un poco de agua La música Toda la tensión Que te ponen, eh Tú Es de locos Saldremos de esta Lo prometo Saldremos de esta Lo prometo Voy a esperar un poquito más Por si Tránsito con destino A la torre ¿Ustedes están aquí ¿Están aquí en serio todavía? O sea que se han venido ¿No se van a ir? No ¿Estás bien? Busquemos a Sinclair No deberíamos separarnos Cuantos más seamos mejor Vale, se va, se va Rico, iba a salir, ¿eh? Que se me ponga a tiro Me cargo al cabrón Sí Sí Uno para uno, chaval Con el Alin A ver lo que duras Vamos a esperar un segundillo Vale, no puedo ir ya, ¿verdad? Sí ¡Re bárbaro! Joder, macho De teclado Lo fácil que es Lo que se complica a veces En plan Estar un poco despistado Tal y cual Ea Estaba aquí hablando Con vosotros y tal Y se me ha liado, tú Y si apuntar a alguien Con un arma Será considerado Como un acto hostil Pues, amigo Es lo que hay Estamos en una nave En la que todo el mundo Me dispara No es pareja otra cosa Que no sea que te apunto Por lo menos Nuevamente con Samuels Taylor Y los mariscales Vale Te digo No soy capaz de ser Sigiloso O sea En todos los juegos Que he intentado Ser sigiloso He fracasado El Peter Fer Estación con conexión No vale alguna mierda La oficina del mariscal colonial Y las estancias residenciales Sigson Sigson Pum Vale Vale Vale, pero es para donde hemos venido Tenemos que ir a buscarlo, ¿no? Sí, porque aquí no Bueno, esto es para irse a otras estaciones Pero da un poquito igual Vamos para arriba Ripley Estamos en la oficina del mariscal Gira a la derecha Al subir las escaleras No tiene perdida Vale ¿No venís a recibirme? Sube de una vez Corto Keep out Vale, no puedo hacer nada ¿Qué? Fact de marshals Ah, vale Pensaba que no sabía Yo voy corriendo Tranquilos Tranquilos Estamos a salvo Waves tiene un plan ¿Un plan? ¿En serio? Sus putos planes no han servido de nada Puede que aquí estemos a salvo Al menos en el momento ¿Esto qué pasa? ¿Nos puedo cargar o qué? ¿Estos son los nuestros? Ah, sí, coño Yo te he cagado, ¿sabes? Qué susto Yo te he cagado en plan Tío Que no reconozco la cara, tío Me parecen todos iguales Me parecen todos iguales, tú Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Hola No sé, ¿qué quieren que haga? ¿Se ha quedado pillado o qué? Ah, pues no Simplemente para adelante Voy guardando mientras Guarda, guarda ¡Ricardo! ¡Mira, estoy ocupado Tengo a Marlow en la celda Es el indeseable que apareció con tu registro de vuelo ¿Dónde está la nave de Marlow? La nacido La dejó en una órbita de estacionamiento ¿Tú jura? Detenido El mal nacido no quiere darnos los códigos de mando para traerla en automático A ver si tú puedes sacarle algo al cabrón ese Ve a hablar con él Habla con Marlow A ver qué cojones es Marlow ahora ¿Quién es Marlow? De vosotros Ustedes iguales ¿Este eres tú, Marlow? Ah, que está por llamarlo Ah, que Marlow Joder, si Marlow es el que estaba en la celda, ¿no? Tofeo que era, ¿no? Sí, el mismo Es el mismo, tío Sí ¿Este? ¿Ves? No sé por qué ese me intuía que era ese, tío ¿Tú quién eres? Me llamo Ripley Trabajo para la compañía ¿Ya habéis venido a por esa caja vacía? Está claro que esa cosa os interesa He venido por motivos personales Mi madre iba en la Nostromo cuando desapareció hace 15 años ¿En serio? Mierda Pues Joder No encontramos una BF-1000 Solo el registro Está claro que encontrasteis algo más ¿Qué pasó ahí fuera? Hola, Kathleen, bienvenido Se me acuerdo, compañero Se me acuerdo Aunque hace mucho que no vienes, ¿eh? Muchos meses, muchos Empieza a hablar Quiero saberlo todo Habla, habla Me hace que tanto que si no me he enterado, gente Me espero dos segundos y digo ¿Qué ha pasado? Estas son las imágenes reales de la película, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Estos pochas que eran, ¿sabes? Probando comunicación ¿Me recibes, Luis? Te doy un poco mal, Marlow Pero me llega la señal Vale Esto es de cuando entraron a la nave, ¿vale? En el pasado Somos Marlow, ¿vale? En el que están cerrados ahora mismo A ver, que están cerrados ahora mismo Necesitaría un escáner para encontrar la TICE Venga, dejadlo ya Concentraos en la misión No quiero errores A ver qué es lo que ocurre por aquí Obviamente casi todo esto morirá, me imagino, ¿no? No lo sé ¿Ven a nosotros? ¿Qué planeta más hostil? Busca señal con el dispositivo de seguimiento Ya te tengo ¡Wow! Poster Mix, tened mucho cuidado La flecha apunta a tu objetivo Bueno, no tengo muy claro dónde es, la verdad ¿Es la azul? Para aquí, vale, para aquí Vale Para aquí, ya entiendo, ya entiendo Claro, si la apunta a la flecha a tu objetivo Si la flecha está hacia la izquierda Que está hacia la izquierda ¿No lo sabes? O sí No lo creo Qué miedo O sea, imagínate gente ser una astronauta Explorando por primera vez un planeta, tío Por mucho que te hayan dicho que está inexplorado Que está inhabitado Da miedo, ¿eh? Ser la primera persona en ir a un lugar Porque quien te ha dicho que ahí no hay nada No ha estado ahí, ¿sabes? Y obviamente tampoco va a estar ahí Así que si se equivoca A esa persona no le va a pasar nada A ti, seguramente sí, te mueres Por allí No puedo correr, ¿no? ¿Estamos aquí ya o qué? Echaré un vistazo A ver si encuentro un punto débil Esperad aquí Fue una ruta para rodear el bloqueo No puedo correr, ¿verdad? ¿Estamos por el casco, gente? Está chulo No, tengo mucha pinta de que sea por aquí, la verdad Bueno, me imagino que Si puedo subir por aquí Me imagino que va a ser aquí Sí Ven aquí Le echa a mí una mano ¿Dónde ves esto? Ahí que no veo Beto, ahora mismo cualquiera de nosotros se cae y muere distante Bueno, distante no lo sé Pero casi vaya Porque se cae Se rompe una mejina de traje Se rasga una mejina Entra... Bueno, entro No entro a oxígeno y paramos, tú Claro Qué miedo, tú O sea, que estés así que no ves nada, tú Me pete un macaco ahí Se nos muere Que nos enteramos perdidos Pensaba yo que también que me perdía Pero no, no, no No me voy a perder Ay, qué intriga Ten mucho cuidado, ¿lo oyes? Mucha roca, primo Oye, esa musiquita, ¿por qué? Me pone un poco nervioso la luz roja de abajo a la izquierda, eh, tío Que se me pone ahí y tal Y hace que, no sé, como que esté en peligro, ¿sabes? Quedaos ahí Creo que he encontrado algo ¿Qué ha encontrado, tío? Aquí seguro que no Me imagino que no tengo que seguir esto, ¿no? He encontrado una fisura en la roca Tened cuidado, voy a volarla Bueno, mal que me la he puesto con un marcador así amarillito Si no, no me hubiera dado cuenta ni de coño Vamos Entonces, que viene Que viene Muchas gracias, Kirsa, presejo a este hito, gracias Welcome, welcome Al botón derecho Pum, a perro Aquí delante, ahí Con el pechito por delante, eh, aquí ¿Qué explota? No pasa nada, me quedo delante ¿Que una sola minúscula piedra me puede matar? Por supuesto Me pecan el cristal, me lo rompe Y aquí me palmo ¡Hostias! Qué susto me ha dado, coño Estaba mirando el chat Venga, vamos Seguidme Venga, ya vienen a por mí Ya me han comido Me comen los gusanos Qué susto me ha dado el gilipollas, tío Para que desprende, ¿sabes? Tira para adelante, venga ¡Tira para adelante! Uy, pues, mira Así con esta cámara Parece que lleva algo encima, tío O sea, con ese ángulo, tío Muchas gracias a Sirweb Welcome, welcome Venga, hombre A ver si va a ser pavis, ¿sabes? Oh, eh Oh Coño ¡Ojo! ¿Qué es esto, eh? ¡Guau! De locos La nave de Alien No, de Alien, no De Prometeus Plan, de esos seres raros, ¿sabes? Qué guapo, tío Qué guapo Vete, no se ve que van a hacer referencia a esto, eh Qué guapo, tío Para aquellos que vieran Prometeus, ¿vale? Pues bueno, verán los seres, ¿sabes? Esos señores De hecho, te digo Tanto la película de Prometeus como la siguiente La continuación Una puta pasada, una puta ninguna De hecho, me encantan La vi hace poco de Prometeus Y la otra igual De locos, eh Ahí se ve cómo se creó Alien A partir de qué se creó Alien Pero bueno No voy a hacer muchos spoilers, ¿vale? O sí A más de unos cuantos spoilers, no pasa nada Bueno, en verdad se ve la película La película tiene ya bastantes años Es como una película de Alien, ¿vale? La película de Prometeus Está muy chula Y en principio Se supone que Alien se crea Bueno, mejor dicho Los creadores, ¿vale? Estos dioses Nos crean a nosotros, ¿vale? Pero nos crean como para destruirnos realmente ¿Vale? Porque, bueno Parece ser que simplemente somos Un experimento, la verdad Igual que nos crean nosotros También crearon al final a Alien ¿Cómo? A base de muchas mezclas, tú Eso parecía un rebujito ahí Parecía un cubatina Un sábado de noche En cualquier discoteca Con todo el rebujito ahí Que nada Es lo que aparece Dice Síreme un tal Si lleva de tomenos eso Maldito garrafón Asqueroso Tengo, me ha molado mucho No sabía que era Ah, que vamos a entrar Wow, qué guapo Tengo, no sabía Ni para asomo Aquí me hace referencia Algo de este estilo, ¿eh? Qué bueno El cabezón este Si se quita delante, tú Lo digo Hace Coño, hace tres semanas Un mes Me vi la película de Prometeus de nuevo Bueno, Prometeus no La siguiente Que no me acuerdo como se llamaba, tío Alien Covenant Creo que se llamaba Prometeus Covenant No me acuerdo como se llamaba, tío La segunda Covenant Creo que se llamaba No me acuerdo, tío Wow, qué guapo, tío Pero esto no debería ser más alto Porque los bichos esos Los bichos esos medían 1,90 2 metros 2 metros De algo así, ¿eh? De normal Wow, se ha puesto muy interesante, tío Vete, habéis leído por ahí que Wow, esta es la parte más aburrida Digo, tío Para mí esto es lo que me están cantando ¿Eh? No es coña Tal cual, ¿eh? Soy un puto fanático Flipado de Alien Y todas esas vainas, tío Vamos a ir más despacito Porque es que este lo cojo enseguida, tío ¿Dónde? Que me ha introducido primero Yo primero Yo primero Tomo por los trajes, ¿eh? Esta sí, la madurilla y tal Wow, míralo, tío Qué bueno Sí, tío Ah, qué guapo Qué pasada, tío Bueno, si veis la película de Prometeus Veréis qué es esto Qué guapo, tío Qué guapo, tío Son grandes, ¿eh? Qué guapo, tío Mira, como toquen la flauta Yo, vamos, me caigo aquí Echad un vistazo a ver qué más hay Marlo Hemos encontrado algo Un rastro Un rastro Parece que han arrastrado algo Pero eso no es todo Esto no te va a gustar nada Tengo Peliculón, ¿eh? Prometeus Ah, puedo subir Yo me he ido dando vueltas buscando eso, ¿sabes? Si llegaron antes que nosotros ¿Por qué no hay constancia de este lugar? Pues si siguen con vida La explotación es suya Averigüemoslo Buscaré la baliza y la madre Qué guapo, tío No quiero que nadie más encuentre este lugar Foster, Heist Comprobad la caverna de abajo Localiza la baliza auxilio ¿Cómo coño lo ha calizado, tío? Me iré para allá Qué guapo Me estoy flipando Está muy guapo, tío Me quedaré aquí horas, horas y horas, tío Voy para allí En principio será para allí No puedo correr, ¿vale, gente? Voy aquí a pasar de otro lugar, tío De lo que Dice, es que yo cuando llegué ahí No tenía ni idea de lo que era Pero veo que tú has visto la película Sí, no, no Claro, que si Si sabes lo que es O sea, bueno Si esto ya lo has visto por películas Por tal y cual Llegas aquí y dices Hostias Putos locos, ¿sabes? Mira, es que como veamos la sala Donde están las cámaras y tal ¿Me ayudas? Gracias, tío Como veamos la Donde están ahí los Los cuencos y tal Hola, Flexi, bienvenido Welcome, welcome Qué chulo Qué chulo, tío Ahí están las valijas ¿Valijas era? Vasijas Vasijas Estoy flipando, tú Claro, es que tampoco quiero contar Mucho más de la película Por si alguien quiere ver Se va a saber Pero Ah, esto no sale aquí Vamos, tío Me ha molado mucho el detalle ese O sea, me vi la película de Prometheus Y no sabía que iba de Alien, tío O sea, tal cual, eh Y cuando terminó O sea, claro, es que digamos Ese spoiler Bueno, es spoiler Esa información de tema de Alien Sale al final del todo Y después de que echaran la película Dijeron que Va a ser la valija O sea, las vasijas O sea, y después de tal Dijeron que era la pre-escuela de Alien, tío Vuelvo al cabrest... Al cabrest... Cables... Cables... ¿Cómo se llama? Cabrest... Cabrestante Cabrestante No tengo idea Bueno, ¿dónde los cables? Vale Pero es un peliculón, tío La segunda ya sí que es más... Más Alien, ¿sabes? La primera apenas Es más historia tal y cual De cómo se originó todo ¿Sabes? De por qué los... De por qué estos seres nos crearon ¿Sabes? Con qué motivo ¿Por qué nunca regresaron? Pero iban a regresar Pero... ¿Qué pasó? ¿Por qué no fueron... Más veces? Muy tolento, tú Pero bueno, así me mola Así puedo hablar más tranquilamente De todas las vainas Guapo, tío Es un huevillazo, tío Esto O pensé que es un cañón, pero... Este lugar es una sorpresa tras otra Toma, átate bien Me ato, me ato ¿Dónde bajó? Ah, vale El de lado, ahora sí Ya sabéis que todos los juegos que... Juego vital en directo Se pueden encontrar O en Eneva De hecho, esto actualmente Bueno, no sé si para cuando esto se suba a YouTube Estará, vale Pero bueno, actualmente en Epic Games Lo tenéis gratis, ¿vale? Si no, lo tenéis en Eneva por nada y menos ¿Vale? Ya sabéis que Epic Games suele sacar cada X tiempo Un montonazo de ofertas De hecho, bueno Yo me lo compré por el Eneva Y hace una semana o así Me lo volvía O sea, me lo cargué en Epic Games ¡Oh! Sí, es aquí ¡Ja, ja! Las vasijas ¡Qué guapo, tío! ¡Oh, Dios mío! Las vasijas, tío ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! Sac, a ver Sí, aquí Aquí no son vasijas No, no Aquí son los huevos, tío Estos son los huevos Es enorme, tío Es puto enorme Ah, no puedo Vale, no puedo avanzar Tiene que ser por aquí Quiere bajarme Estos son los huevos Típico de Alien, vaya Ah, vale Llega hasta aquí, vale Tiene que llegar ¡Ojo, cinemática! Estoy emocionado Y dice, ahora mismo Estoy como niño chico En un parque de atracciones Eso si abréis Sale un bicho La gente se acerca Porque es gilipollas A ver Y pues te salta el bicho En la cara Lo que hace el bicho, ¿vale? Después de Después de saltar Es que te Te meten huevos, tío En la boca, tío Y luego de ese huevo ¿De ese huevo sale Alien? O sea, de ese Sí, luego de ahí sale Alien, tío Creo No recuerdo, tío Qué guapa, tío Esa parte, tío No, no Sale por tu pecho Que lo peor Sale hasta Quiero volver al otro lado, tío Tengo algo que vas a necesitar Da un segundo Voy a guardar Porque si no No, no Te mete los huevos por la boca, tío O sea Y luego los Lo que sale de ti Que de hecho Te tardan muy pocas horas en salir Sale por el pecho Te abre el pecho La cual Te rompe las costillas Todo Es una puta locura Te digo Si no habéis visto Alien Consigue la azallamas Esto se pone interesante, ¿eh? Gente, uf Qué girito ha dado, ¿no? Otro es al máximo ¿Puedo hacer algo por aquí? La azallamas Oh, qué rico ¿No puedo crear nada? No Vale Vamos a ver si podemos crear más Me falta uno Vale No sé cuántas horas De juego llevamos Pero no usamos nada De todo esto que tenemos aquí No usamos nada, tú Batería linterna Un minuto de resonido ¿Cuál queda? Ah, ya está Vale Vale Batería ¿Cómo va la batería? Esto recargamos a tope Batería Al máximo ¿Cómo se pone la batería? Ah, pero ¿No puedo coger la batería? Batería linterna Vamos a ir al máximo ¿Pero cómo va a estar al máximo? Flipado ¿Por qué no ves que no tengo nada? O sea No tengo batería interna No me dejas hacer nada Tú, bueno, por nada Vale, vámonos Tengo un plan para tratarlo ¡Pum! Muerto Ya gente Ya sé que no puedo matarlo Con el lanzallamas Uy, qué guapo Bueno, aquí estoy súper safe ¿No? Ya sé que no puedo matarlo Pero lo que hago es Ralentizarlo Lo hiré un poquito Para que se vaya ¿Sabes? No hemos quedado sin una trampa Vale Vale Esto lo quedo por aquí Por si queréis leerle alguno ¿Vale? Mucho triste Bueno, me he dejado estar por aquí Pero... Nada, ¿no? O sea, no me he dejado hacer nada, ¿no? No, no hay nada Nada Marlo Estado encarcelamente definido Bla, bla, bla Vale, nada No podemos hacer mucho más aquí Vale Pues adelante, amigos Hola, esa llama, ¿tú? ¡Buf! ¡De los cost! ¿No tenemos que ir para adelante, no? Déjame Déjame Quitame el mapa, hombre Gracias ¡Hola, amigo! Oye, yo me voy No sé por qué También te digo, ¿no? Vale, si me toque, me toque Vale Vale, por suerte Estos tíos lo tienen todo asegurado Así que bonito Sí, lo que no sé Es por qué no aseguran esta zona Para que no entre nadie más aquí ¿Sabes? Sí Ricardo, Ricardo ¿Por qué no aseguran esta zona Para que no entre nadie más aquí? ¿Sabes? Eso sí Muchas gracias Uy, pero bueno Para Norto Bienvenido Hueco, hueco Vale, me has dicho que la interna no es necesaria Que con la Con las llamas ya apuntas O sea, ya Ya ves más suficientes Aquí viene Como suena, eh, tío Juegar Pero te digo Me han dado una energía Eso que he visto ahí antes De locos, eh Te digo No se ve que eso aparecía, tío Me ha quedado muy flipado, tío El uso excedido del sistema Y el estado de embriaguez Serán denunciados ante los mariscales coloniales Tránsito con destino a la Torre Lorenz Sistens A tope Vale, esto me he decidido Me soltará la cinemática, ¿verdad? Vale Que sea a punto guardado Me gusta Aquí, aquí, aquí Más cinemática, bro Tengo, me están encantando el juego, eh No sé cuántas horas llevaremos Porque no he llevado el conteo De las que hice el primer día Porque, bueno Yo sé que esto suelo hacer En varios de estos y tal Pero me están encantando, tío A mí que me meten historia De este estilo y tal Me gusta, tío Por aquí, en principio, ¿no? Tiene que sí Estación con conexiones a Sicsson Communication Tecnología Guardamos Siempre se queda Cuidado Estoy haciendo errores en los sistemas de la zona Es real Es que coño Ve a núcleo de servidor ¿Será por aquí? Sí Vale Por aquí Estuvimos, estuvimos Aquí no debería haber nadie, ¿no? No, porque para venir aquí Tendría que haber pasado por la anterior Aquí no debería haber nadie En principio Básicamente para ver Que ve aquí, ¿vale? No weapons allowed Permitida, vaya Imagino que será por aquí arriba Uy, va Qué pieazo de cacharro Vaya, que no hay nadie aquí, dice Que no hay nadie aquí, dice Tanto A Sicsson Communication Imagino que tendría que llegar aquí Ahí habrá algo, me imagino Alguien arriba, tú No sé si me puedo No creo que pueda acercarme a ese, tío No, no creo que pueda acercarme Y la porra eléctrica No me dejo usarla De hecho Hostia, hay dos De hecho no es eléctrica la porra O sea, es una porra sin más Vale, si voy por aquí a la derecha Habrá algo, a ver Viene por ahí a alguien, ¿eh? Vamos por aquí A ver qué Ah, bueno, aquí está cerrado, ¿no? Claro, aquí está cerrado Cerrado, cerrado Vale, nada, no pasa nada Bueno, sí, espera ahí entonces Tenemos que hacer esto en sigilo O algo que tanto odio Madre mía, que me sedilla Dice, si no te los marca son aliados Es decir, si me salen en el sensor Son enemigos Será por aquí, me imagino Por el otro lado Está por aquí lo peor Tío, ¿cómo coño? O sea, me persigue a mí, ¿verdad? El alien Porque es muy de locos, tío Pero tal cual, es muy de locos Que vaya para donde yo vaya, tío Tiene que entrar Vale, es para aquí Ok Los protocolos antipiratería Siguen activos La torre puede sellarse Conductos, puertas, todo Hay que construir una jaula En torno a la criatura Ricardo cerrará todo Y está todo lo que se muevan No porque estos tíos llevan aquí Tranquilamente Haciendo ruido Moviéndose y tal Y no les pasa nada, ¿sabes? Qué guapo Y luego yo voy súper despacito Siempre, no sé qué Y me viene siguiendo ¿Sabes? ¿Cómo se abre? Solo si se abre Si está abierto O sea, sí Bueno, a ver La lógica de ver Solo se abre Si es verde Esta zona me suena La entrada está justo delante Usa el terminal de recepción Para abrir la puerta Aquí ya hemos estado Sí, aquí ya hemos estado nosotros Ah, pero porque aquí ya hemos estado ¿Verdad? Sí ¡Suscríbete al canal!